Hola, soy Nobita. Eh, perdón. Soy el malo de la primera de gru. De gru. Mierda. Soy una seta. Joder. Soy Yellow Mellow. ¿Vale? Vale. Hace un par de días llegamos a 500.000 suscriptores en este canal. Buans. Como especial voy a hacer un pequeño preguntas y respuestas porque soy así de original. Vamos al lío. ¿Eres Little Nonstar? Eh, sí. Me están preguntando que si soy Little Nonstar. ¿Qué coño es eso? Cambio. Monster. Little Monster. Me gusta Lady Gaga, pero tampoco soy fanática. Me gustan muchas cosas como para centrarme en una. ¿Te sientes identificada con la China de Rek? La pregunta es ¿Quién no se siente identificado con la China de Rek? Mírala. Representa absolutamente toda la población mundial. Bombelo, sí que se cayó. Si no habéis visto la película de Rek no sabéis de qué mierda estoy hablando, así que bueno. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Qué acento te parece más sexy? Ni de Sudamérica ni de España. Para mí el acento sexy por excelencia es el acento ruso. ¿Me vas a decir que una mafia rusa no te parece sexy? ¿Sexy es que da miedo, no? Mírala, yo soy rusa y ese no es el acento que tenemos. ¿Quién es tu crush famoso? Pues yo creo que mi crush famoso es Crash Bandicoot. Ya me voy. A mí me parece que el nuevo corte de pelo te queda realmente sexy. ¿Soy la única? Las setas me gustan y pareces una. Una sexy. Sí, bueno, como ya he dicho antes, sexy es miedo, ¿verdad? Los niños lloran cuando me ven. ¿Cómo puedo publicar acá mi pregunta? ¿Por qué no dices tu nombre? Bueno, yo soy como Beetlejuice, solo que solo basta con una vez, ¿no? Que digas mi nombre. Entonces, si dices mi nombre, solo una vez aparezco a tu lado. ¿Qué pasa? Hago chasis y aparezco a tu lado. ¿Qué pasa? Que si yo digo mi nombre, me aparezco a mí misma. Entonces exploto. Y como quiero vivir, pues no. Madre mía, qué tontería, mero. ¿Puedes acariciarte la barriga mientras te das golpecitos en la cabeza? Bueno, me voy a acariciar el pecho. Golpecitos, esto no tiene ningún misterio, ¿vale? Lo que sí que tiene un misterio es, pillas una mano, ¿vale? Y la otra, pues así en frente, en plan, no, te quiero. Y una dice que sí y la otra dice que no. Sí y no. Pruébalo. Pruébalo. Venga, chula. Venga. Venga, chula, pruébalo. No es tan fácil. No sé que en algún momento me va a servir de algo en la vida esto, ¿vale? Si me cago encima, estando de crucero, explota el mundo. Sí. No te deseo el mal, pero te reto a que te comas una naranja después de lavarte los dientes. Tú eres la maldad en persona. Eres satán. No voy a hacer tal cosa. ¿Quién eres? Eh, lo he dicho al principio del vídeo. Soy una seta. Yellow mellow. Joder, es que me sale solo, tío. ¿Crees sinceramente que podrías vivir sin música? A ver. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sería un poco difícil. Eh, eh. ¿Puedes volver a poner la música? Por favor. ¿Puedes volver a sonar música? Me cago en la puta. Pon otra vez la música, joder. Que me mato. ¿Qué opinas de que tu propio pelo te pregunte? ¿Por qué eres tan jodidamente gilipollas? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Me odias? Eh, ¿yo? O, ¿odiarte? No. No. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿A qué países te gustaría viajar? Pues un poquito de todo, así variado. Para empezar me gustaría ir a Nueva York. Para continuar me gustaría ir a Australia. A continuación me gustaría visitar Japón. Después algún país en plan Nepal. También me gustaría visitar algún país nórdico. Y... Sudáfrica, por ejemplo. India. Nueva Zelanda. ¿Me llevas? Tengo la maleta hecha ya. O sea, no tengo ningún problema. ¿Es verdad que con ese nuevo corte de cabello quieres hacer una banda llamada The Beatles 2.0? Ooooooooh. 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 No. No, no, no. No. Bueno, sí. Si cuando quieres saber qué hora es, señalas tu muñeca, ¿Por qué no señalas tu culo si quieres saber dónde está el servicio? Kiara la crazy. La gran mente del siglo XXI. Pero la verdad es que tienes razón. ¿Por qué tienes 460.000 más suscriptores desde que te conozco, Juama? Aprende a escribir, por favor. ¿Qué crees que es peor? ¿Un apocalipsis zombie o un apocalipsis choni? Teniendo en cuenta que yo para el apocalipsis zombie me llevo preparando desde que tengo uso de razón. Un apocalipsis choni sería muchísimo peor. ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha mordido una choni! ¡Se van a enterar a su prima y a ver a voy a amar a Jordi y te va a meter los dientes en la garganta, hijo de puta! Estoy perdida ya, me cago en la puta. Si solo pudieras ver una película durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? O El tigre y la nieve o El viaje de Chihiro. A mí no me preguntes, solo soy una chica. No eres una chica, eres una seta. ¡Joder! ¡Hijo de puta! Si pudieses elegir entre no necesitar comer o no necesitar dormir, ¿qué elegirías? Podrías hacerlo por placer. Evidentemente, elegiría no dormir. Creo que es una pérdida de tiempo. Que sí, que dormir está muy bien. Pero hostia, tú imagínate, tienes todas las horas del día para ti, para hacer cosas. ¿Alguien me dice cuál es el Snapchat de Melo? Me alegra que me hagas esa pregunta. Ha sido elegida completamente por casualidad. Bien, mi Snapchat es YellowMellowMe, ahí me puedes seguir. La verdad es que me estoy viciando mucho a esta mierda. ¿Nos enseñas tu letra? Tengo curiosidad. Mira, ¿ves esto? Pues exactamente. Esta es mi mierda de letra. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. ¿Cómo está Lola, muñecas flojas? ¿Volverá a salir? A ver, a ver. ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo que cómo estoy? Pues estoy tremenda. No me ves. Joder, esta gente de verdad. Es que Lola, muñecas flojas. Lo que más me gusta de ella es su modestia. ¿Y qué pasa si no respiras? No, no, no. La pregunta es, ¿qué pasa si empiezas a pensar que estás respirando? Eso sí que es una putada. Estás ahí tú tan tranquila y estás... Ay, ahora tengo que respirar otra vez. Si no me muero, claro. Venga, ahora eres consciente de que estás respirando. Sí, te acabo de hacer una putada muy grande. Lo siento, lo siento no haber visto este vídeo. En fin, y hasta aquí las preguntas. Había muchísimas más, pero claro, no puede ser un vídeo de tres horas y media. Aunque os tragáis gameplays de una hora, así que no, tampoco sería una locura. Pero bueno, no tengo otra cosa que decir, como siempre. Mil gracias por todo lo que hacéis, por todo el apoyo. No sé, me considero afortunada por tener gente como vosotros de seguidores. La verdad es que me encuentro perlitas y los que tengo oportunidad de conocer en persona. Porque él me los encuentro, lo que sea. La verdad es que es un poco locura todo esto. Y no sé, que... Muchas gracias. Sin vosotros no os haríamos nada, los youtubers. Y hablando por mí, sin vosotros... Pues... No estaría haciendo lo que hago. Y no me consideraría la mujer más afortunada del mundo. Sí, sí, sí. Básicamente eso. Muchas gracias. Sí. Y bueno, este ha sido mi vídeo de una semana. Espero que no te haya traumatizado mucho mi seta. Mi pelo, coño. Te dejo aquí el vídeo de la semana pasada. Y si clicas aquí puedes suscribirte, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. También si clicas aquí puedes visitar mi canal de vídeos diarios. Donde... Sí, bueno, tal y como indica su nombre, subo un vídeo cada día. Muchas gracias. No lo puedo repetir suficiente. En fin. Ya sabéis lo que pienso. No me vaya a poner moñas. Que ya me he puesto moñas muchas veces. Estoy espantando un mosquito y por eso estoy así. Total, que nos vemos el martes que viene. Chao.